¡Suscríbete al canal! 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 Vale, todo muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo rayo ahora, ¿eh? Cómete un rayaco aquí, yo creo. Y así me quito esto rápido. Hostigador, hostigador, masticador. Vale, la siguiente oleada es sencillilla, ¿no? No, no he hecho nada de eso. El árbol manda uno a paseo. Hostias. Tiene cuidado, ¿eh? Vale. Joder. Pero la alería no sube de nivel. Se queda ahí a level 3. La fea. Vale, vamos a meter eso ahí. Meto ahora un rayaco aquí. Y perfecto, ¿eh? La han vuelto a matar. Vale. Perfecto. Me lo pasé. ¡Toma! Me encanta que me lo coge y lo manda a paseo, tío. Vale. Esto ya está. Mejoras un poco igual. Bueno, tampoco ha dado tan igual. Mira, tengo casi todo ya mejorado, ¿eh? ¿Qué hacen las últimas mejoras de esto? Las explosiones de rocas ignoran la armadura. Las explosiones de rocas ralentizan a los enemigos. Eso está muy bien. Los ataques de los magos tienen una pequeña probabilidad de infligir daño triple. Y los ataques de los magos tienen probabilidad de teletransportar a los enemigos de vuelta por el camino. Guay. Los ataques de los soldados infligan daño mágico adicional. Una probabilidad de no morir cuando sufren daño letal. Mejorar las habilidades especiales de todos los arqueros. Los ataques de los arqueros tienen la probabilidad de provocar un sangrado intenso. Ojito, ¿eh? Vale, elórico. Tengo... ¿Solo puedo construir magos? Vale, a ver cómo hacemos esto. Por aquí vienen... Null, Hostigador, Saqueador e Incendiarios. Hostigador, Null. Hostigador, Null. Vale, son más o menos todos un tanto débiles, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, babies? Ponemos esto por aquí. Y esto por aquí. Y ahora aquí vamos a poner... Es que la glorieta del cazador... No, está muy bien la glorieta del cazador mejorada, ¿eh? Creo que eso nos va a ayudar bastante. A ver, tú aquí y tú aquí. Así, ¿no? Y le damos el ataque este de las flechas explosivas. Que es la leche. Quiero darle esto cuanto antes. Que la flecha explosiva es Dios, ¿eh? En verdad. ¡Toma! Me encanta. Lo pasan muy bien. Vale, la flecha explosiva. Tendré que mejorar a mis soldados cuanto antes también, ¿eh? ¿Qué resistencias tienen? Resistencia física. Ok. Entonces, subirlos al nivel 2. Bueno, al nivel 2 al menos tienen ataque a distancia. Bienvenidos al jungle. A nivel 2, por aquí. Joder, me lo están reventando, tú. Hijo, pelea. Vale, buena. Me han matado a Leria, ¿eh? Se pone fea la cosa. Vale, creo que así no me lo voy a poder pasar, ¿eh? Necesito el rayo. Ya. Si quiero sobrevivir a esto. La han vuelto a matar a ella, ¿eh? Dame el rayo, por favor. Dame el rayo. Vale, tengo el rayo. Me quito todos esos de delante. Había muchísimos, ¿eh? Pero muchísimos. Ven aquí, niña. No tiene una enredera aquí. ¡Pum! Vale, esa enredera ha sido buena. Al menos es bastante daño el que han comido ahí, ¿eh? No escapen, porfa, que no escapen. Mierda. Oh, se me escapan, tío. Son demasiados. Son demasiados, se me escapan. Ah, se me escapan, tíos. Bueno, da igual. Vamos a dejar esto para después. Se me escapaban. Vamos a hacer esto, ¿eh? La corte oscura. Bueno, espérate. Este mapa creo que es de boss. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser boss porque es el último ya de los elfos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ¿puede ser? O no. Igual este es el último. Igual pasa por aquí. Bumbos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Todavía queda para el último. Voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentarlo, ¿eh? Igual hay que mejorarlos a ellos. Que hay que mejorar realmente en este mapa. A ver. Vale, esto no... No. Voy a iniciar. Vale, por aquí yo creo que con estos es suficiente. Pero claro, ahora como defiendo a este lado. Probemos así, ¿vale? Ellos se encargan de matar a estos, seguro, 100%. Ahora tengo que reforzar este lado. Me tengo un montón, ¿eh? Estos tíos. Me meten muchísimo. Contra estos, bastante fácil. Toma. Que no escape. Ahí, perfecto. Se defienden muy bien estos tíos. Vale, por ahora no me hace falta ningún tipo de magia. Quiero mejorarlos. Uf, lo que sin torretas. No sé si voy a poder aguantar esto, ¿eh? Es que me falta quien les bloquee. Es que me falta bloqueo, ¿sabes? Me los han matado, tú. No veo esto, ¿eh? No, se me escapan. A ver, ¿cómo defiendo esto, tío? Es que tengo que descenderlo lo más en la izquierda posible. Lo subo un nivel a los dos y transformo. Y tengo que poner torres. Es que tengo que poner torres, sí o sí. Creo que voy a poner torres de místicos. Vale, igual me ayudan más las torres de místicos. Voy a poner el área un poquito más alejada. Ahí. Yo creo que el místico va a ser mejor. Porque estos tienen resistencia física. Puede que los místicos vayan mucho mejor. Probemos, ¿vale? Probemos, amigos míos. Vamos a mejorar esta, que es la que está más cerca de todos. No, aún no me hace falta mejorar nada. Es que tengo que mejorar las barracas y las torres, ¿sabes? Para hacer daño. Tengo que mejorar ambas cosas. Vale, por aquí se aguanta. Vale. Es que los masticadores aguantan muchísimo, tío. Vale, va bien, va bien, va bien, va bien. Creo que va bien. Creo que va bien. No sé si seguir mejorando las torres de magia o las barricadas, ¿eh? Las barracas, perdón. Madre, cuánta gente, tío. Vale, eso ha sido bueno. Voy a mejorar esta, ¿eh? Al siguiente nivel. Tengo rayo. Vale, esto al siguiente nivel. Vale, todos esos masticadores a la mierda. Perfecto. Voy a mejorar esta. Vale, creo que me lo paso, ¿no? Esto es lo último ya. Bueno, espérate, no cantes victoria. Vale, sí. Creo que me lo paso. Al menos parece que sí. Vale, me lo paso, chavales. Uh, la clave eran las torres de magos. La clave eran las torres de magos. Hacen más daño e ignoran la armadura. Así que perfecto. Vale, ya tenemos casi todo esto terminado, ¿eh? Vámonos. Eh, un momento. Debería darle esto, ¿eh? Más que algo de esto. Bueno, no sé. Sí. Y ahora le puedo dar... ¿Qué es lo que más utilizo? Es que esto no lo utilizo yo mucho. Me habéis dicho que son la hostia. Mejorar a los magos. Esto de hacer daño triple me parece bastante OP. Y lo que... Y que los teleporta. Venga. Espera. Todo esto... El daño triple y el coste de las barracas. Voy a ir así. No cabe esperanza para los elfos. En la corte oscura no encontraremos refugio ni descanso. Nuestros enemigos tomaron el palacio y Malicia se coronó reina de Terea. Estamos atrapados, superados en número y agotados. No nos queda más opción que luchar hasta el último aliento. Antes de ser recibidos por el Inie. Aquí viene, en general. Esta batalla se recordará durante siglos. Joder. Pinta épico esto, ¿eh? Ah, no. Pero yo no quiero ir con él. Un momento. Yo no quiero ir con el árbol. Un momento. Salir. No quiero ir con el árbol, ¿eh? Quiero ir con él. Quiero ir con Ariban. Me gusta muchísimo Ariban. Vale. ¿Qué dijo? ¿Qué he dicho? Lamento no poder dedicarte mucho tiempo. Hace poco me regalé un nuevo reino que atacar. Vale, vámonos. Uy, ¿estas marcas? ¿Qué serán? ¿Habrá algún easter egg aquí? ¡Ey! ¿Qué es esto? Avena con crema. Cuanta más comida, más gnomos felices dispuestos a gastar bromas pesadas. Añade un ataque de veneno al repertorio de los gnomos. Mola. Vale, tenemos aquí la reina. Vaya, vaya. Qué grupo tan reluciente. Aquí salen los honguitos estos que explotan. Y no hay nada más. Por aquí vendrán sátiros. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Y parece que... Por aquí. No, por aquí no creo. Vale, por aquí simplemente. Vale. Tenemos dos entradas. ¿Dónde defendemos? Es la pregunta. Aquí hay que poner un de estos. Un círculo de piedras aquí. ¿Vale? Un end de estos. Aquí va a estar bien. Junto con alguna barraca. Que la voy a poner... Le voy a ponerla aquí, supongo. No, ahí no. Voy a poner una barraca aquí y otra aquí. Vale, pagan bloqueo aquí y estos pagan bloqueo aquí. Perfecto. Con eso me las voy a apañar. Y aquí voy a poner una torre de magos. De magos. Voy a llevar esto, esto, esto. Y supongo que pondré... Voy a poner dos arqueros. Aquí. Aquí y aquí. Y haremos las torres estas que guanchotean, ¿vale? Vale, y por ahora creo que bien. Venga, nos las apañamos así. 10 a 15 los refuerzos. Se me mueve un montón. Ah, y tengo que mejorar esto. A ver qué tal son. No hemos titilantes listos para la picardía. Vale, vale. Defendemos, defendemos. Lo primero que voy a darle es un end. ¿Vale? Eso va a ser lo primero que voy a mejorar, yo creo. Se tira el gollador y oplita. Es mucho mejor ser temido que adorado. Tengo mis dudas, ¿eh, crack? ¿Algo me ha dado oro? ¿Los gnomos estos me dan oro? Vale, quiero un end. Eso es lo primero que voy a mejorar. Flageladores. Vale. ¿Qué es esto? Fanático. ¿Y eso qué hace? Toma, muerto. Capullo. Matadlo, por favor. Toma. Bésil. Tocaré lo del fuego, ¿eh? La nuez, supongo. Voy a mejorar esto, ¿eh? A ver qué hacen. Vean las panteras cómo matan a estos, los fanáticos. Es decir, que son las marcas. Las marcas son para los fanáticos. Ah, me habéis dicho que ponga al menos una torre de las que silencian. Para evitar que... ...los estos me anulen las torres. Decollador, decollador, oplita, espada araña. Tengo que haber tirado el tornado y luego... Tengo que mejorar las barracas, tío. ¿Los gnomos roban? Se ha muerto el héroe con la explosión de los hongos, tío. Sad. Voy a poner el salón de los cantaespadas. Tanquean mejor, ¿eh? Los cantaespadas tanquean mucho mejor que los otros. Gorro rojo, no sé cuánto. Vale. ¡Ey, estén de salido! Un momento, ¿eh? Se no va a invocar nada, ¿eh? Por mis cojones que se no invoca nada. Ah, no, sí. Se ha invocado. Me cago en la puta. Vale, vamos a mejorar esto, esto. Cuidado con los gorros rojos, ¿eh? Espero que no escapen. Tuve este mapa. Este mapa se está complicando, ¿no? Tengo que mejorar esto también. Ah, el que invoca, tío. Tengo que poner el pisotón, ¿verdad? Espadaraña, escupidora, satiroplita, flasgelador. Solo es una herida superficial. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hay que quitarle el escudo antes... Ah, what? Vale, el pisotón, ¿eh? El pisotón es muy bueno. Añadate la transportación al repertorio de los gnomos. A ver, ¿qué hacen los gnomitos? Igual los gnomitos son Dios, ¿eh? Mira, 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 mira. Lo he envenenado. ¿Le ha robado dinero? Bandersnatch. Hostia, los Bandersnatch. ¿Esto qué es? Pongo boom. Ah, vale. 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 Oh, los Bandersnatch, tío. No tengo para matarles, ¿eh? Me hace falta el disparo mortal. ¿Morirá con esto? No. Tanquea muchísimo. Vale. Me hace falta un disparo mortal, ¿eh? Para poder matar a estos. ¡Ey! El conejito ese, ¿eh? No ha salido. Mirad, también otro Bandersnatch. Ese se va a escapar. ¡Ah, no! Ha muerto con el disparo mortal. ¡Uh! Papito. Hostigador lúgubre. Flagelador. Vale. Disparo mortal, disparo mortal. Por favor. Bueno, lo han tele-transportado. El teleport del mago, ¿eh? Voy a tirar esto aquí. Que si no, esto se vuelve... Se vuelve un caos. Que flipas, ¿eh? Vale. Han muerto. Perfecto. Vale. Disparo mortal a este. Vamos a poner otro gnomo. Es que los gnomos me ayudan un montón. Eh, ¿ha muerto alguien por aquí? Ah, invocado, ¿no? Que no se multipliquen tanto. Vamos a poner más torres ahí. No, esta va a ser una torre de mago. Voy a mejorar esto, ¿eh? Voy a mejorar el... Antes de que se me líe la cosa. Cuidado. Tuve que haberlo puesto aquí. Y así le he dado también a este. Ah, no puedo utilizar un hechizo. No me dejó utilizar el hechizo, ¿eh? Voy a darle esto. Lo de fuego, gente. A menos con estos tengo la oportunidad de matar a los Bandersnatch de un ataque. O a estos, ¿eh? Y eso me flipa. ¿Es mi héroe? Ah, vale. Viene otra vez, ¿eh? La zorra. ¿No es lo mismo? No sé qué dijo. Hay que quitarle el escudo cuanto antes, ¿no? Hostia, qué cabrona. Bueno, tengo ahora relámpago, ¿eh? Si se pone fea la cosa. Dios, chaval. Añadir un hechizo de desintegración. Agüita con los gnomos, papá. Vale, tengo que transformarlos a estos, ¿eh? Y a estos darle... Ah, ya lo tienen. Vale, tengo que darles esto. Para que no se mueran tan fácilmente. ¿Qué era? Espérate. ¿Qué era lo que silenciaba, gente? Coño, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo que hacían la... La... Estas torres. No lo recuerdo. Honestamente, no lo recuerdo, tú. Este era de fuego. Ah, vale. Y hacía a los enemigos implosionar, ¿no? Tú, ¿cuál era el que silenciaba? Sacaba a dos enemigos del campo de batalla y les inflige 100 puntos de daño. No recuerdo cuál era el que silenciaba, gente. Magos arcanos. Los magos arcanos van a ir muy bien aquí, ¿eh? Los lestos, los arcanos. Vale. Visotón. Los brujos estos van a invocar, ¿eh? Invocados no dan oro, ¿verdad? Ah, pues sí. Me da oro. Romperle el escudo rápido. Romperle el escudo. Dios, cada vez tiene más escudo, loco. Vale, rota. Tengo que darle esto, ¿eh? Lo de evitar el daño. Hija, déjame en paz. Bueno, se le va agotando solo, creo. Vale, van de snash muerto. ¿Más fuego, gente? Más probabilidad de impacto crítico. Sentinela está muy bien, ¿eh? ¡Hostia, es donde ha salido! Vale, headshot muy rico. Muy, muy rico ese headshot, papá. Se can destroy. Gorro rojo. Criador de hongos de borongo. No sé cuál era. ¿Ese es nuevo o es un...? Voy a inventar la probabilidad del crítico, ¿eh? Vale, van de snash muerto. Se pone feo esto, ¿eh? Vale, célebro muerto. No pasa nada. No, 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 no. Escapan, 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 escapan. Quiero mis tres estrellas, ¿eh? Quiero mis tres estrellas. Junta a cien... Junta cien mil de oro de los enemigos vencidos. Retiroplita, araña escupidora. He tenido que invocar, ¿eh? Para poder... No, por favor, no, por favor. Me ha llegado puto a tiempo, tú. Me ha llegado... Bueno, es que he invocado rápido para poder invocarlo, ¿eh? El rayo. Si no, me iba al pozo. Hay habilidades que no me interesan mucho. Por ejemplo, esta, la de marcar un enemigo. Bueno, igual contra el boss, ¿sabes? Pero de por sí no parece una habilidad demasiado útil. Esa es ahí, en mitad del todo el mundo. Crack. ¿Qué hay en mitad del todo? ¿Una nube es que en llamas que explota 400? Vale. Nada, voy a darle esto. Esto. Plagelador, no sé qué, escupidora. Lugubres. Vinole a la tocha ahora, ¿eh? No voy a llamarla pronto. Voy a esperar. Bueno, voy a llamarla ahora. Yo creo que voy a poner otra barraca aquí. Voy a poner un hechizo, un tornado aquí. Este tornado es buenísimo. Mira, se mueren todos. Es Dios, gente. Es Dios, ese tornado. Ese tornado ha sido 10.000 de IQ, ¿eh? Voy a darle esto. No estoy en peligro. No estoy en peligro. Elfos. Yo soy el peligro. Eso lo decía Walter White en Breaking Bad. I am not in danger, Skyler. I am in danger. Hostias. Oleada fea esta, ¿eh? La que viene. Voy a mejorar el crítico a estos, yo creo. Qué bueno es el tornado, tío. Solo es una herida superficial. Cada disparo tiene buena probabilidad de crítico. Eso es bastante, ¿eh? Eso suena a bastante. ¡Eh, el boss! ¡Mírala! ¿Qué es aquí? ¿Dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va? ¡Ah, se ha ido, se ha ido, se ha ido! Hostia, yo sé, ¿dónde va? Claro, te humilla las torres. ¿Dónde está? Vale. Lanza 1.210 rayos. ¿Y por qué 1.210, gente? ¿Por qué exactamente 1.210? Vale, se ha ido malicia. Pero ya no tengo rayos. Me guanchotea las tropas, ¿eh? La puta malicia me las guanchotea, tío. ¡Uh! ¡No tengo torres! ¡No tengo torres! ¡No tengo torres! ¿Cómo hago esto? Vale, el tornado muere, ¿no? Muere, por favor, maldita. Muere, 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 muere. ¡Que se escapan, que se escapan! ¡Sí! ¡Sí! Tengo... What the fuck? ¿Y esa? ¿De dónde viene el cielo? Tengo todas las torres anuladas. Logro desbloqueado. Juego de tronos. ¡Uh! ¡Tres estrellas, loco! ¡Me lo he marcado! ¡Me lo he marcado! Esta era chunga, ¿eh? Gente, esta era chunga. Voy a darle esto, ¿eh? Los seis puntos a esto. Los tres puntos a esto. 500 de daño durante 10 segundos. ¿What? ¿10 segundos? Como molar, Iván, ¿eh? Está rotísimo. Y... Yo qué sé. Voy a darle esto y esto, tío. Que he matado. Vale, ahora estamos aquí. Vale, pues me sacré las tres estrellitas aquí en el boss, ¿eh? Era chúper chunga. Era súper chunga. Pero bueno, lo hemos conseguido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. 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 Chao.